El proceso y la ruta formal que persigue la consolidación de la paz, la democracia y el fortalecimiento de la justicia en Guatemala se originan con la firma de los acuerdos de paz, específicamente con el acuerdo de fortalecimiento del poder civil en una sociedad democrática. Procesos articulados como el sistema integrado de justicia retratan un trabajo conjunto y la alianza estratégica con la visión de modernizar y fortalecer la justicia en el país. La coordinación está orientada a la reducción de la impunidad y a hacer eficiente la impartición de justicia mediante la optimización de los recursos y esfuerzos de cada institución. El día de hoy instalamos el sistema integrado de justicia, el cual ha sido posible gracias a la labor y compromiso institucional del Instituto de la Defensa Pública Penal, Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, Ministerio de Gobernación, Organismo Judicial y Ministerio Público con el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Son estas acciones afirmativas y coordinadas las que nos permitirán generar una planificación equitativa y estructurada, obtener además una asignación presupuestaria acorde y coherente con las necesidades reales que el país demanda del sector justicia. El sistema integrado de justicia permitirá reducir la impunidad y la mora, tanto en el Ministerio Público como en el Organismo Judicial, optimizando así los recursos asignados para lograr la modernización real del sistema de justicia. Las entidades presentes nos comprometemos a brindar el apoyo y a cooperar con las acciones que llevemos conjuntamente. Se persigue consolidar las capacidades del Sistema Informático de Control de la Investigación del Ministerio Público, SICOMP, el Centro de Información, Desarrollo y Estadística del Organismo Judicial, el Registro de la Policía Nacional Civil, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y la Defensa Pública Penal en los casos que nos corresponda. La justicia es y debe ser percibida como el mejor indicador de paz, desarrollo y democracia de un país. Debe ser un estandarte y un resguardo y confiable para la población. Acciones afirmativas como SIG fortalecen las instituciones del sector justicia. Sin duda, Guatemala necesita una justicia coherente y funcional de cara contra la impunidad. demanda un sistema garantista donde todas y todos, sin excepción, puedan tener acceso a la justicia pronta, cumplida, pero además eficiente. Muchas gracias.